Lorena Martínez recibió el Manual de Ciclociudades que establece la normatividad y lineamientos necesarios para consolidar a Aguascalientes como el primer municipio en el país en contar con una infraestructura urbana adecuada para el fomento al uso de la bicicleta como transporte alternativo. El documento lo recibió del ministro consejero de la Embajada de los Países Bajos en México, Walter Locke. En el evento, refirió que de acuerdo a los estudios realizados recientemente en Aguascalientes, alrededor de 3,600 personas de cada mil utilizan la bicicleta como medio de transporte. Por ello, señaló que se proyecta implementar un plan que comprende 15 kilómetros de ciclovía en las arterias donde se ha detectado mayor flujo de ciclistas, comenzando en una primera etapa desde la Avenida Tecnológico hasta la Avenida Universidad. Añadió que este Manual de Ciclociudades está compuesto por seis tomos que son la movilidad en bicicleta como política pública, el programa de movilidad en bicicleta, red de movilidad en bicicleta, infraestructura, intermodalidad y educación y promoción, e incorpora conceptos como calles cicloincluyentes, además de herramientas y mecanismos para integrar a la bicicleta en el 100% de las vialidades. En este año arrancaríamos una parte de la red, sí por supuesto, dentro del programa de rehabilitación de vialidades de la ciudad está contemplado en todas las nuevas vialidades que se van a rehabilitar la inclusión de las ciclovías. Esa es la gran ventaja, que no estamos trayendo un manual europeo, sino que estamos implementando una política a base de un estudio hecho por la Embajada en esta ciudad. Son cinco ciudades, incluida la de Aguascalientes. De hecho, somos una de las ciudades con un altísimo número de accidentes, yo creo que precisamente el poder atender la demanda de cerca de 4.000 personas que se mueven en bicicleta por cada 100.000 habitantes de los que hay en nuestra ciudad, estaríamos hablando que con una red de vialidad de ciclovías habría mayor protección, pero sobre todo habría una gran contribución a eliminar el número de emisiones de gases tóxicos, a una cultura de la activación física, a elevar los niveles de bienestar y de salud de la población. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Diana Lomelí. Aquí, donde tú vives.